Música Desde que llegué, tanto la parte del club como de la mía, creo que han ido de la mano. Entonces, hoy estoy feliz de renovar un año más, porque me encuentro entero, me encuentro en una institución en la cual se puede trabajar tranquilo, y eso hoy en el fútbol argentino, por ahí hay que valorarlo mucho, así que estoy feliz de seguir en la institución. Música Seguir mejorando. Soy un convencido de que el día a día marca a las personas, y con la institución hemos conseguido cosas importantes, pero sé que lo bueno está por venir, así que seguir mejorando y seguir consiguiendo cosas importantes con la institución. Música El acompañamiento de ellos es fundamental, y en este caso sigue siendo así, están contentos de que siga, y es un apoyo incondicional desde hace más de 15 años que estoy junto a ellos, así que hoy tengo la posibilidad de tenerlos cerca, porque eso es un punto favorable. Música Música Música